Felicidad La noche, ola de espuma que viene y que va, es tu piel broceada bajo la moda, la felicidad, apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad es sentarme en tu coche y volar por la noche, la felicidad Felicidad, felicidad Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor, tiene sabor de verdad, la felicidad Felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol, tiene calor de verdad, la felicidad 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 La palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar, es un salto en un charco, risas de ciclo, la felicidad, es aquella y amada, inesperada, la felicidad, felicidad 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 Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad, es un paso que pasa y siempre regresa la felicidad, es vivir esta historia, hora tras hora, la felicidad, felicidad Esta es nuestra canción, la felicidad, es una 했던 dolor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol, esta es nuestra canción Sabor de verdad, la felicidad, esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor, tiene el sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol, tiene el calor de verdad, la felicidad.